Una pista impregnada de sangre, 28 kilómetros de asfalto convertidos en improvisados lechos de muerte. La avenida Néstor Gambetta en El Callao tiene en su haber decenas de personas fallecidas, que en su mayoría fueron víctimas de accidentes que involucran vehículos pesados. La desgracia ocurrida en el cruce con la avenida Pedro Beltrán, que enlutó a nueve familias y dejó a más de 30 heridos, fue la gota que derramó el vaso. Revisemos tan solo algunas de las tragedias que han tenido como escenario esta autopista que bien podríamos bautizar como la Vía de la Muerte. El 3 de mayo del 2013, lectura de la fábrica Cogorno. Un camión que se dirigía de Puente Piedra a Ventanilla, llevando cientos de ladrillos, chocó contra otra pesada unidad. La colisión fue tan fuerte que el motor de un camión salió volando e impactó contra una mototaxi. Solo un milagro permitió que los ocupantes salieran ilesos. Sin embargo, el saldo fue de dos personas muertas y cuatro heridas. Nuevamente el conductor se excusó diciendo que había sufrido un desperfecto en los frenos. De traer, de traer, de traer venía desde arriba. Pero avisando, que ya parece que el freno o algo no, pero avisando ya. Por la misma pista, exactamente en la cuadra 40, una Custer de la línea JB quedó completamente destrozada tras impactar con un trailer. El exceso de velocidad y los semáforos inoperativos jugaron en contra del chofer que quedó atrapado dentro de la unidad de transporte público. Cerca de 50 pasajeros vieron pasar la muerte delante de sus ojos. Muchos de ellos quedaron tendidos en plena pista esperando ayuda. Pero una de ellas no soportó las heridas que le causó tan aparatoso accidente y falleció en el hospital Daniel Alcides Carrió. A mitad del año pasado, la noche fue testigo de otra tragedia. Esta cisterna se empotró contra un edificio ubicado a la altura del parque industrial. Los vecinos intentaron ayudar a las víctimas, pero fue en vano. El masijo de fierros había atrapado al conductor y a su ayudante, que murieron en el acto. Desde entonces ya se pedía mayor control en la zona. Cinco accidentes, en total serían más de 15 muertos ya. Ha quedado evidenciado que por Gambetta pasan toda clase de vehículos, camiones, trailers y hasta buses escolares. Esos vehículos protagonizaron un choque múltiple el 20 de septiembre a la altura del paradero Kendo. El chofer de un camión falleció intentando escapar de su vehículo ante la inminente colisión. Una vez que se lanzó, lo atropelló, pasó por encima... El mismo, el mismo, sí. Su misma llanta lo agarró. Allá atrás, en la llanta, la dos última llanta lo agarró. ¿Qué es lo que produce tantas muertes en un solo lugar? ¿Fallas humanas, mecánicas o son acaso las pistas? En los últimos años, la avenida fue renovada en su totalidad por un consorcio brasileño. Las autoridades chalacas aseguraron que la obra iniciada en el 2011 beneficiaría a dos millones de personas, especialmente a los vecinos de Ventanilla y la zona de Zapallal. Aunque demoraron, lograron entregar pistas en buen estado, paraderos remodelados y señales de tránsito correctamente ubicadas. Para los especialistas, faltó incluir en el gran proyecto vías auxiliares para vehículos menores y controles de velocidad. Lo que hay que hacer en esa vía es controlar la velocidad al máximo, restringir la velocidad. Y para eso no es necesario instalar rompemuelles, porque es una avenida en la que deben circular los vehículos con regularidad. Tras dejar sus diferencias de lado, las autoridades chalacas han decidido poner manos en la obra, aunque cada una desde su competencia. La Municipalidad Distrital de Ventanilla ha lanzado un plan piloto para evitar que vehículos pesados circulen por Néstor Gambetta por un lapso de 30 días. Este tendrá que ser implementado entre la Policía y la Municipalidad Provincial del Callao. Una medida que no termina de convencer al director de la ONG, Luz Amba. No se puede restringir la circulación de vehículos pesados, porque es la única vía que conecta la Panamericana Norte con el Callao. No hay otra vía alterna. La otra sería que vayan hasta Tomás Valle y de Tomás Valle ingresen hacia el Callao. Y eso evidentemente va a generar mayor congestión. Pero de nada servirán estos cambios, si es que los choferes continúan manejando incruentemente y sin supervisión alguna. El parte policial, tras el accidente del camión frigorífico, señala entre sus conclusiones que el accidente se habría producido debido a una falla humana. Además refiere que el sistema de frenos, como es el caso del tanque de aire, no presenta daños. Todo apunta a que la falta de experiencia del chofer le jugó una mala pasada que culminó en una gran tragedia. Y ese clín Castillo Céspedes habría obtenido en noviembre del año pasado su licencia para conducir vehículos de gran tamaño. Una escuela de manejo le habría otorgado dicho permiso sin comprobar su pericia frente al volante. Las escuelas de conductores pueden capacitar, pero no deben tener el derecho de certificar. Ahí está el problema, que el Estado se reserve ese derecho y lo haga por intermedio de una entidad de prestigio, una universidad. La certificación, la calificación, el examen a los candidatos a la licencia de conducir. Las investigaciones sobre este reciente caso aún no han culminado. La justicia acusa a Castillo de homicidio culposo que podría recibir una pena de hasta ocho años. Mientras tanto, los vecinos de la avenida Néstor Gambete en El Callao se mantienen a la espera de que las autoridades finalmente se pongan de acuerdo y acaben así con la racha de accidentes mortales que se registran en este lugar.